Hola familia, saludos, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más de esta su amiga Aceré. Gracias por estar aquí. El día de hoy quiero compartirles 6 ideas para hacer nuestras propias pastelero, panera, pedestal, como usted le llame a estas piezas. Lo podemos utilizar tanto para poner nuestro pastelito, nuestro bizcocho, como también para decorar y todas ellas hechas con materiales de Dollar Tree, pero que también las podemos tener en casa porque son materiales súper accesibles. Así que mis hermosas, espero que les guste este vídeo que con mucho cariño les comparto. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo del día de hoy. Y para nuestra primera idea vamos a utilizar un plato transparente de la tienda de Dollar Tree. Aquí en casita ya tenía este candelabro también transparente y amigas, estas manualidades son súper fáciles, súper económicas. Para la tapa vamos a utilizar esta cúpula que es de la tienda de Dollar Tree. Está en el área de plantas, la verdad amiga no sé realmente para qué se utiliza. Y para la parte de arriba de la cúpula voy a estar utilizando esta tapa que era de un canister pequeñito que compré en la tienda de Dollar Tree. Aquí les estoy mostrando esta otra base de cristal que es de la tienda de Dollar Tree. Es como un florerito. Amigas, podemos utilizar cualquier pieza como base de nuestro pedestal. Ok, aquí lo voy a pegar y así es como se ve. Miren qué bonito, parece una sola pieza. Y aquí en la cúpula solamente voy a pegarle la tapa que saqué de otro canister que también es de la tienda de Dollar Tree. Y listo mis hermosas, así de fácil creamos este pedestal que si vamos a comprar todas las piezas lo que nos sale es como en 4 dólares más o menos. Y ahora les voy a dejar con ideas de cómo podemos utilizarlo. Y ya está. 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 para la idea número 2 vamos a utilizar estas dos placas de madera redondas también algunas bolitas de madera y para nuestras patitas vamos a necesitar algunos cubitos son de la tienda de Dollar Tree estos son también de madera o de estas otras piezas sinceramente puedo utilizar cualquier cosa incluso cuatro tapitas de botellas de agua para hacer nuestras patitas y lo primero que voy a hacer es pegar mis bolitas en todo el borde de la placa les recomiendo a quienes les guste esta idea y quieran realizarla para ustedes pintar nuestras dos piezas luego de pegar las bolitas porque yo cometí el error de que primero hice toda la manualidad y luego la pinté y me costó mucho trabajo ok ya aquí en este punto la pintaríamos y luego pegaríamos la parte de arriba pero no amigas vamos entonces a pintar y luego a pegar las dos piezas lo puede dejar así porque de verdad el color natural se ve muy bonito vamos a pegarle las patitas yo estaré pintando o más bien pasando un barniz solamente y así es como quedó como les mencioné así también se ve muy bonito me gusta el color pero lo quiero un poquito más oscuro voy a estar utilizando esta pintura de Waverly la compré en la tienda de Walmart por un dólar 60 centavos algo así y esto va a funcionar casi igual que el barniz que uno compra a base de aceite y lo voy a aplicar con esta esponjita pero también podemos utilizar un pañito o una brocha pero luego tenemos entonces que quitar el exceso miren qué bonito color aquí les voy a dejar una imagen más de cerca de lo que estuve utilizando luego de esto dejamos secar y listo para la idea número 3 voy a utilizar dos piezas que encontré gratis en una tienda de segunda mano que es esta bandeja de navidad y también una base o una copa no sé realmente qué es la conseguí gratis y voy a estar pintando estas dos piezas color blanco usted si le gusta la pinta del color que desee en Dollar Tree podemos encontrar estas dos piezas casi casi iguales ok aquí ya las tengo pintadas de blanco ahora lo que voy a hacer es que las voy a pegar juntas como hicimos la primera idea nuevamente les comento si a usted le gustan estas ideas utilice el 6000 o cualquier otro tipo de pega permanente y para la tapa voy a utilizar este bol este bol transparente este es de un plástico bastante durito que parece cristal pero no lo es también es de la tienda de Dollar Tree y lo encuentras en el área de fiestas y cosas así para ponerle en la parte de arriba voy a utilizar una de estas dos piezas que son para las gavetas pero aquí amigas puedes sustituirlo por cualquier cosa como les mencioné anteriormente hasta con una tapita de las botellitas de agua con eso ya nos quedaría muy bonito porque solamente para darle esa ilusión de que tiene pues la piecita ahí en la cúpula voy a estar utilizando esta que es como un diamantito transparente y amigas nuestra manualidad está lista miren qué bonita quedó miren qué bonita quedó y miren qué bonita quedó para la idea número 4 voy a utilizar esta pieza que es para colocar cosas calientes las encontramos en la tienda de Dollar Tree en el área de cocina les retiramos las etiquetas y también esto tiene como unas gomitas en la parte de abajo se la vamos a quitar y aquí la estoy limpiando con una servilleta con alcohol para retirar la pega o residuos de pega y luego la voy a pegar a la base que será este candelabro de la tienda de Dollar Tree y a este le vamos a hacer un estilito o una decoración un poco diferente a la que ya hemos hecho voy a utilizar este collar de la tienda de Dollar Tree también lo podemos encontrar en las tiendas de Walmart bien económicos amigas creo que 98 centavos también y lo que voy a hacer es ir poniéndolo en el borde de la manera que ven aquí y 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 así es como nos debe de quedar esto mismo voy a estar haciendo por todo el borde del plato y y así es como nos quedó miren qué bonito ya se ve ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pintar en esta ocasión color dorado usted si quiere pintarlo blanco plata negro ya es su elección esto queda bien bonito mis hermosas y utilicé esta pintura dorada y lo que hice fue pintar las todas por la parte de afuera o sea que en el área donde vamos a colocar ya sea la decoración o nuestro pancito eso no la pinte solamente por la parte de afuera ok y aquí solamente voy a utilizar esta tapa que la tengo por ahí hace mucho tiempo y creo que se ve muy bien aquí y ahora mis hermosas las dejo con el resultado final de cómo podemos utilizarla esta esta fue una de mis piezas favoritas miren qué bonito se ve este pedestal me encantó amigas si a usted le gusta puede también a comprar un plato de estos hondos como para sopas en la tienda de dollar tree y puede crear su propia tapadera o tapa miren qué bonito me encantó para la idea número 5 voy a utilizar este marco es de una tienda de segunda mano lo compré por 50 centavos pero por supuesto en la tienda de dollar tree lo pueden encontrar también también vamos a utilizar de estos palitos de madera aquí lo que estoy haciendo es marcar o medir mis palitos para ir cortando a la medida ya que con esto vamos a crear una base ok como pueden ver aquí lo que voy a medir a marcar y luego vamos a cortar ok 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 y listo aquí tengo dos palitos de 12 pulgadas tengo 4 de 8 pulgadas y 4 de 4 pulgadas que estos más pequeños van a ser nuestras patitas los voy a pintar color dorado y lo vamos a dejar secar y mientras tanto seguimos trabajando con el marco lo voy a desmontar y solamente voy a utilizar pues el marco y el cristal voy a utilizar contact paper aquí tengo estos dos salí a buscar uno estilo mármol pero no lo encontré así que pues amigas trabajamos con lo que hay pero también esta idea la puedes pintar en vez de utilizar este papel contacto la puede pintar voy a pegar el cristal para que no se me vaya a salir y cerramos estos seguritos o soportes de la parte de atrás limpiamos muy bien con un poquito de alcohol esto para que quede lo más limpio posible retirar algún residuo que tenga y dejamos secar y el siguiente paso es forrarlo con el contact paper aquí si usted quiere pintarlo pues entonces lo pinta del color que desee y 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 listo ahora vamos a pegarle los palitos de madera que ya están pintados utilice pintura en spray y vamos a comenzar a pegárselos en los bordes esto va a quedar en la parte de abajo de nuestra bandeja y ahora vamos a comenzar a pegar nuestros palitos que será la base voy a pegar los de 12 pulgadas pues en el área más grande y a los laditos los de 8 pulgadas como les mencioné los palitos serán la base de esta bandeja así que por eso la gire la tengo con la parte de abajo hacia arriba y voy a comenzar a pegar mis palitos y 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 una vez hayamos hecho el marco así es como se ve miren qué bonito vamos entonces a pegarle los que serán las patitas que la vamos a pegar en las cuatro esquinas de esta manera y 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 así y y y y y y y así nos va quedando por último vamos a pegar los otros dos palitos de 8 pulgadas que nos restan y los voy a pegar entre medio de las dos patitas esto es para darle un poquito más de soporte y 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 listo amigas miren qué bonita se ve si hubiese encontrado el papel de mármol hubiese sido mucho mejor y aquí las dejo con el resultado final y la podemos utilizar en la cocina para colocar nuestras tacitas o hacer una pequeña estación de café y 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 Vamos a utilizar este plato que es para pastel o para bizcocho. Es de la tienda de Dollar Tree y tiene una forma muy bonita. Le vamos a retirar las etiquetas, todo lo que tenga. Y aquí vamos a utilizar como base este florecito pequeño o vaso de la tienda de Dollar Tree. No es un vaso porque está en el área de donde están las bases para flores. Pero por supuesto podemos sustituirlo por un vaso. Vamos a limpiar un poquito para que se retire la pega utilizando un poco de alcohol y las vamos a pegar juntas. Y este también lo voy a pintar este color dorado. Algo que me sucedió fue que el área donde pegué el vaso pues ahí se veía transparente. Así que amigas si les gusta esta idea primero pinte las dos piezas por la parte de afuera y luego las pegamos. Para este pedestal voy a utilizar otra cúpula igual que la que utilizamos en la primera idea. Vamos a retirarle la etiqueta y la parte esta que tiene aquí arriba. Y lo que vamos a utilizar en la parte de arriba de esta cúpula lo vamos a crear con diferentes piezas. Esto es para darles ideas mis hermosas voy a utilizar esto es la mitad de un huevito de estos de plástico. Lo voy a pegar a la base que les retiré o la pieza esta negra que les retiré a la cúpula. Y arriba del huevito voy a pegar una tapita de agua o de botella de agua. Aquí solamente la vamos a pegar y luego lo voy a estar pintando color dorado como mismo pinté la parte de la pedestal o la parte de abajo. Y aquí ya tengo las dos piezas pintadas. Utilicé esta pintura. Es de la tienda de Walmart. Me encanta porque es bien brillosita. Y por aquí ya tengo las piezas secas. Nuevamente les repito si les gustó esta idea. Primero pinte las dos piezas por separado. Luego las pegamos. Y por último voy a pegar la pieza que creamos con la tapita de agua y el medio huevito de plástico. Lo vamos a pegar en la parte de arriba y nuestra manualidad estará lista. Y listo mis hermosas ya terminamos esta última idea que quedó bellísima. Fue una de mis favoritas. Súper fácil, económica. Me encantó. Y ahora les muestro cómo podemos utilizarla tanto como decoración o para la cocina como pedestal o panera. Y pues sí mis hermosas estas fueron las ideas que quería compartirles el día de hoy. Espero les hayan gustado y han tomado ideas para crear sus pedestales para la cocina o para decorar cualquier área de la casa. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda que si te gustó este video regalarme tu like, compartirlo y suscribirte si aún no formas parte de esta mi hermosa familia de YouTube. Les envío un besote y un abrazo a cada una de ustedes. Que Dios me las cuide, me las bendiga siempre, siempre, siempre. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. 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 Bye.